Las precipitaciones han barrido de norte a sur toda la comunidad aragonesa. En la provincia de Teruel, las zonas más afectadas han sido las que se encuentran más cerca del Levante. Concretamente, en la comarca del Matarraña, los caudales de los ríos Uldemó y también del río Matarraña han crecido considerablemente. Incluso se han llegado a alcanzar los 150 metros cúbicos por segundo en localidades como Beceite. También ha sido considerable el aumento del río en Valderrobres. Por este motivo se ha estado desembalsando parte del Pantano de Pena para dejarlo al 90%. La lluvia ha negado alcantarillas y también ha afectado a caminos como el de la pesquera en Beceite. Las lluvias también se han dejado notar en comarcas como la del Maestrazgo. Concretamente, municipios como la Iglesuela del Cid se han registrado alrededor de 100 litros por metro cuadrado en unas seis horas. Las precipitaciones han afectado al camino de subida a los depósitos municipales y también han inundado parte de una serrería local. Aún así, el Ayuntamiento todavía está a la espera de que bajen esos caudales para valorar los posibles daños. Aunque por el momento todo indica a que no se ha producido ningún daño grave en cuanto a lo material. A partir del mediodía, las precipitaciones han ido cesando en el Bajo Aragón Histórico y también en las cuencas mineras. Y por tanto, los caudales de los ríos han ido descendiendo. Según la Agencia Estatal de Meteorología, una de las comarcas en las que más precipitaciones se han registrado ha sido en la de Matarraña y una en las que menos ha sido la del Bajo Aragón.